Hay algunos nutrientes que son especialmente importantes para apoyar la salud de niños que están creciendo y sus familias. El primer nutriente de importancia es la vitamina A. La vitamina A fortalece nuestro sistema inmunológico y por lo tanto nos protege de infecciones. La vitamina A también ayuda a proteger nuestra vista y puede ser encontrada en la espinaca, el pollo, el hígado, los huesos, la leche, el pescado y frutas amarillas o anaranjadas. El calcio también es muy importante, especialmente durante las etapas de crecimiento. El calcio es un mineral que nuestros cuerpos usan para construir huesos y dientes saludables. Uno puede encontrar calcio en alimentos como la leche, el queso, el yogurt y hasta en los huesos de pescados enlatados como las sardinas. El tercer nutriente de importancia, especialmente durante las épocas de crecimiento, es el hierro. Comer suficiente alimentos ricos en hierro nos ayuda a apoyar el crecimiento de los tejidos de nuestro cuerpo y nos mantiene sintiendo fuertes y energéticos. Solo necesitamos pocas cantidades de hierro, pero cuando nuestra dieta no tiene lo suficiente, no tenemos la energía necesaria de disfrutar el día y realizar todas nuestras actividades diarias. Una persona puede obtener la cantidad suficiente de hierro con el consumo de un poco de carne roja, especialmente hígado y riñón, o con la espinaca, frijoles secos y cereales o panes de grano entero y fortificados con hierro. El hierro que comemos que viene de las plantas, como la espinaca, es absorbido mejor si se come con comidas ricas en vitamina C, como las naranjas o limones. También hay algunos alimentos que generalmente no son saludables y deben ser evitados por las personas y familias que quieren mantenerse saludables. Si uno come estas comidas, deben ser consumidas en cantidades muy pequeñas y no diariamente. Los alimentos que no son saludables y que deben ser evitados son alimentos llenos de grasas malas, azúcar y sal. Muchos alimentos preparados o envasados en los restaurantes de comida rápida y tiendas de conveniencia tienen demasiada grasa no saludable, azúcar y sal. Ejemplos de estos alimentos no saludables son los dulces, pasteles pre-hechos, alimentos congelados, donas, barras helado y todo tipo de carnes procesadas. Comer demasiado de estos alimentos puede causar problemas con el corazón y los riñones, dejándonos enfermos e incapaz de funcionar en nuestra vida cotidiana. Estos alimentos también pueden causar el sobrepeso y la obesidad. Alimentos que contienen exceso de azúcar no son saludables para nosotros. El exceso de azúcar puede conducir al sobrepeso, obesidad, diabetes, caries. Ejemplos de estos alimentos llenos de azúcar son los refrescos, dulces procesados, la miel, mermeladas y bebidas energéticas azucaradas. Mucha gente piensa que las sodas y bebidas energéticas son una buena manera de satisfacer nuestra sed, pero en realidad esas bebidas suelen contener demasiada azúcar. Agua fresca y limpia es casi siempre la mejor manera de satisfacer la sed. El jugo de fruta también tiene mucha azúcar y se debe de tomar en pocas cantidades o ser diluido en agua para momentos especiales. En general, cuando uno cocina en casa, podemos controlar la cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables que van en la comida de nuestra familia. La sal y azúcar solo deben ser usadas en pequeñas cantidades para darle sabor a nuestras comidas hechas en casa. Las frutas son las mejores golosinas para un niño que quiere comer algo dulce. Comidas que contienen grasas de vegetales como el aceite vegetal, los aguacates y las nueces pueden ser muy saludables si es que se consumen en pocas cantidades. Haciendo cambios pequeños como aumentar la porción de frutas y vegetales que comemos, usar pocas cantidades de carne magra en nuestras comidas y cocinar en casa cada vez que es posible, podemos tomar mejores decisiones para nuestra familia días tras días.